Hola a todo mundo, yo soy OpticHex, aquí les traigo una partida de todos contra todos en el mapa Downpour, usando el arma más poderosa que ha existido en el Call of Duty series. ¿De qué estás hablando Hex? Y como ven ahí, soy un nivel 22, porque hace años que no juego esto, y la última vez que jugué este juego fue al principio de este canal, y nada más este me subí ahí para investigar una cosa que quería hacer un video acerca de esto, pero en este caso, la razón por la que estoy haciendo este video es porque ayer estábamos hablando a mis amigos y yo, y estábamos diciendo que cuál arma es más poderosa. La M16 o la FAMAS del Black Ops 2, o sea, perdón, la M16 de aquí del Call of Duty 4 o la FAMAS del Black Ops, y yo siempre he dicho que la arma más poderosa es la del Call of Duty 4 y es la M16. Con esta arma era como un sniper rifle, pero tenías la opción de darles más balas en más corto tiempo, y para mí siempre fue la arma más poderosa. Cada vez que yo tenía esta arma en mis manos, yo me sentía como Superman. Y pues decidí hacer un video preguntándoles a ustedes, ¿qué opinan? Porque para mí siempre, todos los que usaban, o sea, entre la MP5, y esto siempre ha ocurrido siempre, desde que Call of Duty existió. En el Call of Duty 2 eran los francotiradores con mira de alcance y era la Tommy, la Tommy Gun, que se llamaba la Thompson en los Estados Unidos, o en las armas de los Estados Unidos en el Call of Duty 2. Esas dos armas eran las más poderosas. Había tres, la M1 Garand, el sniper rifle con mira de alcance y la Tommy Gun, que viene siendo la Thompson. Esas eran las más poderosas del Call of Duty 2. El Call of Duty 3 nadie jugó, o sea que no importa. El Call of Duty 4 siempre se usaba la M16 y la MP5 para competir a niveles este pro. Y pues desde ese entonces, siempre que cada, que alguien usaba la M16 en el Call of Duty 4, le decían que era un U, que le decían que porque estaba usando esa arma tan novata, que esas eran las más poderosas de los que necesitaban ayuda. Y bueno, así se la pasaba. Salió el, ¿qué fue? El 4, el World at War y era la MP44 con Steady Aim y Juggernaut. Era Superman con esa. Y en esa se basaba ahí. Salió el Modern Warfare 2 y ahí era la, la, la ACR y la UMP. Salió, ¿cuál? Después de ese vino Black Ops. Y en Black Ops traía una arma que se llamaba la FAMAS. La FAMAS. La FAMAS era una arma tan poderosa que todos los pros la usaban cuando estaban jugando a niveles pro, sea en torneos o algo. Y algunos youtuberos también se ponían a usar esa arma porque era súper poderosa. Y desde entonces, ¿ok? Desde entonces ha habido esta discusión que cuál arma es la más poderosa. La del Call of Duty 4 M16 o la de Black Ops 2. Perdón, la de Black Ops y estamos hablando de la FAMAS. Pero desde entonces han habido y existido juegos que siempre han tenido armas que son poderosas. Todos los juegos van a tener. Es inevitable, ¿ok? Como les acabo de explicar, cada juego tenía su más poderosa. Pero en este caso, por habilidad y por el poder de arma, siempre ha sido una pelea entre la M16 y la FAMAS. Y yo, en mi opinión, y a lo mejor es porque jugué Call of Duty 4 más que jugué Black Ops. Tengo más horas jugadas en Call of Duty 4 que en Black Ops 2. En Black Ops, perdón. Sigo diciendo 2 porque lo tengo en mi mente. Pero en Black Ops no tengo tantas horas como en Black Ops, en Call of Duty 4. Para mí, la M16 del Call of Duty 4 fue una arma tan... Era como un sniper rifle, era un láser, ¿ok? ¿Ok? Apuntabas tu mira y disparabas una vez y garantías... Bueno, el 90% del tiempo ibas a bajarla con un disparo, ¿ok? Un disparo de 3 balas. Con la FAMAS es una metralleta automática. Eso quiere decir que te tienes que quedar en esa mira de alcance. O te tienes que quedar en el punto de mira en tu enemigo y dispararlo sin dejar de ir a tu gatillo. Ya, si estás jugando con el de 3 balas por un disparo, es más fácil. Es como un sniper rifle. Ese disparo tenía tanto poder que con uno lo tenías. ¡Pum! La mayoría del tiempo, ¿verdad? Si estabas en la cabeza o arriba de pecho, fácil. La bajabas. Con la FAMAS tendrías que tener más precisión a distancia, ¿verdad? Porque no nada más te vas a jalar el gatillo una vez. Lo vas a jalar y lo vas a detener ahí. Y vas a tener que mover tu mira de alcance o tu punto de mira con tu enemigo así movido. Y eso para mí es el factor que decide, para mí, que la M16 es la más poderosa. Porque con ese no tienes... Lo oprimas una vez y dispara el tiro y bajas a tu enemigo. Y ahí estuvo. Si lo tienes que pegar dos veces, pues también ahí varía la cosa, ¿verdad? Porque toda esta es a distancia y vas a tener que seguir a tu enemigo. Si tienes punto de mira pero chingón y tienes habilidad pero así cabrona, pues obviamente no te va a dar la diferencia. Pero para mí, esto es lo que decidió decir que la mira y el poder de la M16 es más poderosa que la de la FAMAS. ¿Ustedes qué piensan? Por favor, déjenme un mensaje. Dejen su opinión en la área de mensajes. Déjenme un like a este video si les ha gustado. Pero como siempre, al lado izquierdo van a ver el último video que he subido que es el tema de Microsoft contra directores de YouTube. Y si en realidad va a causar pánico o le va a afectar a la gente. Al lado derecho van a ver un video al azar. Pero como siempre, hasta la próxima. Este ha sido el The Hex. Me voy. Peace.